Música Yo pasaba metido en las chancadoras con mi mami al lado de ella, prácticamente. Yo minería a minería hacerla no la hacía en ese entonces porque era muy pequeño. Pero ya la minería cuando yo ya metí mano, se puede decir ya los 10 años en adelante ya. Yo era minero, ya me metía los túneles, ya metía piedra, ya ayudaba a valletear. Esto es Nambija, Ecuador, un pueblo minero donde la minería artesanal y la búsqueda de oro predominan desde la época colonial. Hasta hace pocos años el visitante encontraba aquí miles de niños trabajando en situaciones de mucho peligro. La situación era grave porque solo era la búsqueda del metal preciado, que es el oro. Entonces utilizaban ahí a los niños con sus baldes siguiendo en los pozos y trabajaban noche y día. Para ellos no había día, no había noche. Es un asentamiento que parece un gigantesco sedazo. Cientos de túneles se abren paso entre la ciudad, en donde se respira un ambiente tóxico, sin agua potable o alcantarillado. El agua que sale de las minas contaminadas de mercurio, cianuro y metales pesados es la misma que se utiliza para cocinar y dar de beber a los animales que luego servirán de alimento. Esta era la forma de vida para unos 10.000 niños que a lo largo de dos décadas crecieron aquí. La contaminación es tan pesada que hay que hacer algo rápido. Y en este tiempo hasta era un poco dicho, medio triste, que la mayoría de los niños de Nambija andaban con freno de mano, porque la contaminación del mercurio de este metal pesado era tan pesado, tan, tan, tan dañino. Hasta que apareció el padre Stanislaw Grobel, un sacerdote de origen polaco, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, quien llegó el año de 1985 a este submundo de miseria y decidió ponerse manos a la obra. La estrategia era poner a los niños y las madres y los padres un poquito para que tengan una perspectiva, una visión, que la mina es la mina y los niños deben educarse y deben crecer en otra visión, lo que es educación, lo que es prepararse para regresar a la mina, pero mejorándola. Era horrible porque lo único que hacíamos es trabajar y qué pasó con nuestros conocimientos, no tenemos conocimientos, entonces por eso preferimos estar en el colegio, porque si no, ¿qué fuera sin estudiar nosotros? ¿Qué sería de nosotros en el futuro? La idea era que las minas sean exclusivamente lugar de trabajo y cerca de allí crear un nuevo asentamiento con escuelas, colegios y hasta microempresas para las madres. ¿Animales, plantas y qué más? ¡Ay, papá! Muy bien, amérez, déjame, ¿y qué más? ¡Ay, papá! Poco a poco esta escuelita se fue llenando con los niños mineros. Con el paso de los años, el mismo padre Gruobel inauguró el colegio minero. Sabemos que para Mercurio también hay solución. Aquí se pueden escuchar historias sorprendentes de niños mineros que hoy son profesores del colegio. Van a seguir estudiando, seguro, o quieren estar en la minería. Manuel es uno de ellos, quien no se cansa de explicar a sus alumnos sobre la importancia de este proyecto. Y lo sentí lo que es sufrimiento en el lodo, el peligro que se llevaba en la minería, es realmente accidentes al diario, chancada de los dedos, es por ello que es un trabajo, daba buenos ingresos económicos, pero a la vez también mucho riesgo. Hoy la escuela permanece llena de pequeños estudiantes y el colegio cada vez más recibe a los jóvenes alumnos. Los que salieron egresados de nuestro colegio están graduados de ingenieros en minas, otros ingenieros en geología, están trabajando. Ahorita, por ejemplo, tengo en España. El trabajo infantil parece cosa del pasado. Según el Instituto Nacional del Niño y la Familia, se lo ha erradicado en un 96%. Sí quisiera que sean mineros, pero mineros capacitados, estudiados, para que no vengan a hacer lo que yo hago, sino simplemente a dirigir y explicar las cosas mejores. Porque de qué vale ser estudiado y venir a hacer lo que uno hace, por eso mejor lo soy artesanalmente, que lo sé mejor. Entonces, para eso es el estudio, ir para adelante. Y yo pienso que el padre, con esa idea que tiene la minería, es muy bueno. Yo creo que este abuso, esta situación del pasado en Nambija y en este sector, por lo menos aquí, no existe. Por ejemplo, la función de la abfección. Aquí tienes un hueco. Siempre se dice que con un dedo no se puede hacer gran cosa. Tal vez esto. Con cinco se puede hacer ya cualquier otra cosa. Con diez más. Y con un pueblo, con un equipo, con los padres de familia, se hace cosas significativas. ¡Gracias! ¡Gracias!